hola a mis amigos gamers bienvenidos nuevamente a mi canal les saludo a su amigo daniel en esta ocasión voy a completar el nivel 1980 del juego para android candy crush saga espero lo disfruten o 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 Tasty. 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 Sweet Tasty. Divine. S.T. 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 Goodbye. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por esta ocasión amigos. Les agradezco mucho su atención. Asimismo les dejo el link de mi cuenta de Paypal por si desean apoyar mi canal. No olviden suscribirse si no lo han hecho aún, dar like y compartir el video. Me despido. Éxitos y bendiciones. Gracias por ver el video.